hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy antonio flores y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo reparar mi escape x grip nuestros amigos de repara tu escape abollado heart on fire set my heart on fire como muchos sabréis hoy hace un mes tuve una caída bastante fea en la que me fastidié la rodilla me hice un esguince de hecho hoy todavía aún me cuesta ponerme con la rodilla doblada pero bueno ya salí el sábado y creo que está todo superado y al caer cayó la moto de lado me cayó la moto encima además estaba lleno de piedras y el escape x grip lo dejé destruido os voy a enseñar unas imágenes para que lo veáis perdón porque están grabadas en vertical pero veréis el destrozo que hice además se deformó todo la boca se salió del cilindro y los soportes también se doblaron os dejo las imágenes para que podáis verlo como podéis ver la moto cayó de lado y se dobló toda la panza hacia adentro además se desencajó totalmente de lo que es la boca del cilindro y el soporte de abajo también quedó hecho polvo como habéis podido ver el escape quedó hecho polvo si lo hubiera reparado yo con agua con presión de agua los bollos hubieran salido pero ya sabéis que el x grip se deforma un montón os dejo por aquí arriba la prueba que hice con diferentes bufandas que ahí lo comentamos y hubiera sido bastante chungo haberlo dejado bien entonces hoy os vamos a enseñar más o menos todo el proceso y luego veréis como me han devuelto el escape ahora os dejo con juan jose que os explica un poquito cómo han trabajado el escape muy buenas a todos bueno en esta ocasión tenemos un escape que es de antonio flores que nos lo manda para reparar y bueno es un escape que es de ktmi urbana del 2020 en adelante que lleva los típicos soportes estos nuevos y bueno el problema que tenemos es que al pegar el golpe la boca del cilindro ya no ajustaba bien con el cilindro y asomaba las juntas tóricas vale por lo tanto tenemos que dejarlo otra vez todo cuadrado en su posición original para que ni toque aquí en el motor de arranque en la boca del cilindro esté bien cogida las cogidas la boca o sea esté todo en su posición vale no nos pegue ningún radiador y bueno todas estas cosas vale quedaros con cómo está y vamos a ir viendo el proceso bueno una de las partes del proceso es esto vale eso esto es una bancada una de las plantillas con las que utilizamos primeramente en este escape porque este escape al ser especial tenemos un proceso de pre enderezado y otro de post enderezado vale entonces aquí vamos midiendo algunos de los ángulos con los que vamos a trabajar ahora y como vemos esta parte no bueno tiene que estar más más hacia adelante vale está como muy echado para atrás eso sería uno del proceso que tenemos que hacer vale para empezar con este escape luego lo inflaremos sacaremos las abolladuras y ya haremos el proceso de post enderezado que ya este anclaje lo pondremos recto y en fin todo la boca del cilindro y todo eso vale entonces espero que os guste vamos a ir viendo el proceso y aquí lo tenemos bueno pues aquí ya tenemos el escape que lo hemos inflado y le hemos quitado las abolladuras que llevaba también bueno algunas grietas han salido por el camino deciros que por ejemplo este modelo es ese es el x grip quiere decirse que es un material un poco extraño y muchas veces le sale mucha grieta más de lo normal que si trabajáramos en un fmf o en un fresco o en alguno de otra marca vale los x gris se suelen rajar mucho las soldaduras por aquí ha salido otra y en fin las hemos ido haciendo también para que no tenga fugas el escape luego lo comprobamos todo y bueno lo que hemos hecho aquí principalmente doblar los anclajes que lleva para dejarlos en su sitio la boca del cilindro lo hemos dejado en su sitio la curva y todo vale entonces este escape ya estaría enderezado y listo para su pulido barnizado anticalórico y meterlo al horno para allá devolvérselo antonio y bueno os quería enseñar algunas de las herramientas que no son todas pero algunas de las herramientas que utilizamos para este escape que la verdad es que es muy complicado y luego esta plantilla que nosotros lo que hacemos aquí es comprobar y trabajar sobre ella para que se quede en la posición original vale entonces bueno vamos a pulir este escape y ya os lo enseñaremos totalmente terminado bueno vamos por aquí ya podemos ver el escape de antonio terminado después del pulido que se le ha hecho y bueno esto ya le tiene que estar perfectamente colocado en la moto ni tiene que tocar aquí en los radiadores los anclajes tienen que estar en su sitio y todo porque lo hemos comprobado con la plantilla y la bancada que tenemos y bueno como recordaba anteriormente se han hecho algunas soldaduras por aquí en el codo que esto iba a resoldado anteriormente por aquí también se agrietó lo soldamos también por aquí también y bueno se ha dejado listo para que antonio le dé más caña y no lo vuelva a reventar bueno espero que este trabajo os haya gustado si os podemos ayudar en cualquier cosa trabajamos en toda españa y portugal y nos ocupamos del servicio de recogida y entrega espero que este vídeo os haya sido de utilidad y un fuerte abrazo y no no ¡Suscríbete! Bueno, ya habéis visto todo el proceso y aquí podéis ver el resultado final. La verdad que después del pulido y la pequeña capa de barniz que le ponen, el escape queda impecable. El soporte ya está recto, ya está bien y el bollo está perfecto. Han reparado un poco las soldaduras porque el X-Brip no es que tenga una calidad como el FMF y la chapa no es muy buena, pero lo han dejado impecable. Ahora vamos a montarlo y así veis cómo encaja. Bueno chicos, ya tenemos las gomas montadas, las de la boca también y ahora vamos a ponerlo a ver qué tal encaja. Bueno chicos, pero ya tenemos el escape montado. Si me hubieran dicho que iba a quedar así, no me lo hubiera creído porque además del bollo que tenía en la panza, la boca no encaraba bien con el cilindro y tenía los soportes muy doblados. Han hecho un trabajo espectacular mis amigos de Repara tu escape abollado. De hecho os voy a dejar abajo el teléfono por si queréis preguntar cualquier duda. Tened en cuenta que en una reparación de este tipo es fácil que a la hora de montar tengáis que jugar un poquito con las gomas y con el escape para que encare bien, pero lo pondréis sin ningún tipo de problema. Cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con ellos y ellos os van a dar la mejor solución para vuestro problema. Si tenéis un escape de 2019 y lo queréis adaptar para una 22, se puede hacer, ellos os lo adaptan. Tenéis un escape viejo que no sabéis qué hacer con él, ellos os lo reparan. Ya os digo, habláis con ellos y os resolverán todas las dudas. Y ahora sí chicos, llegamos al final del vídeo, pero antes de despedirme, os quería dar las gracias porque he visto que hemos llegado a 28.000 suscriptores y estoy muy feliz. Sin vuestro apoyo, esto no sería posible, espero poder dar mucha más caña y pronto poder llegar a 30.000. Para celebrar estos 28.000 vamos a hacer un sorteo, esta vez en YouTube, porque os lo merecéis y porque me apetece. Voy a prepararlo y más adelante tendréis noticias. Muchísimas gracias a todos, gracias por ver el vídeo, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo y a disfrutar.